para este delicioso arroz chaufa mixto lo primero que vamos a hacer vamos a calentar un sartén con suficiente aceite será una cucharada grande de aceite vamos a batir los 5 huevos ya que el sartén esté bien caliente vamos a hacer una tortilla de huevo y después la vamos a cortar en pedacitos pequeños y ahora en un wok o en un sartén hondo he puesto medio manojo de cebollas verdes cortadas finamente con un poco de aceite lo voy a revolver hasta que se dore un poquito las cebollas y le vamos a poner como una libra de carne cortado en pedacitos pequeños puede ser lomo o cualquier carne de su preferencia que sea suave le vamos a poner también un poco de pimienta al gusto y sal y también estoy moliendo en un procesador de comida jengibre como de el tamaño tal vez de un limón y estoy también con dos dientes de ajo lo he licuado con un poquitito nada más de agua eso se lo voy a echar a la carne lo voy a estar revolviendo constantemente hasta que se reduzca el líquido si ustedes les gusta en los pedazos de jengibre le pueden también poner el jengibre cortado en pedacitos pequeños pero yo prefiero molerlo mientras esperamos que se dore la carne en otro sartén con un poco de aceite vamos a dorar media libra de camarones le vamos a poner sal y pimienta al gusto lo revolvemos hasta que esté cocinados los camarones ya que la carne está lista le vamos a echar la tortilla de huevo que previamente cortamos lo revolvemos lo revolvemos le echamos el camarón le revolvemos y le voy a poner la salsa de soya un chorrito y lo vamos a revolver y lo vamos a revolver y por último si ustedes desean una cucharita de ajón poli eso ya es opcional bueno amigos así ha quedado este delicioso arroz chaufa mixto espero que les guste y que lo hagan nos vemos pronto buen provecho buen provecho buen provecho Gracias.